Prepárate porque en el vídeo de hoy vamos con geometría del espacio y vamos a hallar las ecuaciones de los planos de las caras de un detraedro. Un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo a primero saber cómo se hacen y cómo se hallan estas ecuaciones de los planos y además nos vamos a tener que situar en el espacio para saber qué nos están pidiendo, qué información tengo y bueno, es un ejercicio súper completo que por cierto a muchos de los alumnos de la escuela les ha costado bastante trabajo. Así que estoy seguro de que te tienes que quedar hasta el final del vídeo para que si te cae algo parecido sepas hacerlo y bueno, pues tengas recursos para que te caiga lo que te caiga en el examen pues sepas salir y sepas hacerlo y sepas sacar la mejor nota posible. Así que como siempre te digo, si no estás suscrito, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas sí o sí y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok. El contenido cambia más cortito, más rápido, pero igual de efectivo en un minuto, minuto y medio te vamos a resolver dudas y errores típicos de alumnos en la asignatura de matemáticas. Así que ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, te esperamos ahí en las redes sociales y ahora sí que sí, toma papel y boli y prepárate porque arrancamos. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez! Hoy vamos con este ejercicio que últimamente a los alumnos de la escuela les ha dado bastante guerra ya lo habrás visto en la miniatura. Vamos a tener un tetraedro en el espacio y vamos a tener que hallar las caras de sus lados. Un ejercicio que ya te digo que parece así una tontería, pero nos va a hacer pensar y lo más importante nos va a hacer practicar sacar las ecuaciones de planos. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo? Bueno, va a ser un ejercicio súper completo así que quédate hasta el final como te he dicho en la introducción y antes de ir con el vídeo a decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos precisamente a eso ayudar a alumnos a mejorar su nota al máximo los que no están aprobando que aprueben pero los que ya están aprobando y buscan una muy buena nota que también la consigan y lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration y no va a ser explicado por mí sino va a ser explicado por los protagonistas que sois vosotros, son los alumnos que ya han estado en la escuela que ya han estado en este Maths Acceleration y sus notas mejoraron muchísimo y son ellos los que te lo cuentan pues bueno, para contarte un poquito su experiencia acerca del programa y acerca de la escuela de Profe de Márquez así que si necesitas esa ayuda, contacta con nosotros ya sabes, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok los contestamos todos, evaluaremos tu caso veremos cómo te podemos ayudar y comenzaremos a trabajar lo antes posible y además, también por aquí por las tarjetas te dejo una entrevista completa con alguno de estos alumnos que solemos tener a final de curso en la que te van a contar sus errores, sus aciertos lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, lo que hicieron regular para que tomes nota y lo más importante para que lo apliques en tu rutina diaria y semanal si a ellos hacer esas cosas bien les llevó a los buenos resultados pues tú haz lo mismo si a ellos, a estos alumnos unas ciertas cosas que te dicen en la entrevista les fueron mal, pues oye, ten cuidado póntelas en rojo para que sepas que, oye pues a estos alumnos no les ha ayudado a lo mejor tú eres otro caso y sí que te ayudan pero lo normal es que no ¿vale? y te cuentan ellos pues con su experiencia que al final es lo más importante y lo que más te tiene que valer la experiencia de alguien que ha estado hace muy poquito donde tú estás y ahora vamos con el vídeo de hoy vamos con geometría del espacio y venga, te espero en la tablet bien, pues ya estamos aquí en la tablet y vamos a por ello aquí tienes el enunciado y vamos a leer lo dice en la figura parece un tetraedro como te he dicho aquí lo tenemos te ves dices en los puntos O, A, B y C muy bien, los tenemos ahí calcula las ecuaciones de los planos que contienen a las cuatro caras del tetraedro por si no lo sabemos el O bueno, es el 0, 0, 0 el A es el 2, 0, 0 el B el 0, 3, 0 porque el B está en 3 y el C pues nos encontraremos con el 0, 0 y la Z 1, 2, 3, 4 y 5 ¿vale? perfecto bien ¿y ahora qué? pues muy sencillo ¿ahora qué vamos a hacer? pues vamos a hallar primero las fáciles por así decirlo como les he dicho a mis alumnos aquí va a haber varios planos mira, voy a agrandar ese dibujo vamos a tener por ejemplo este y claro vamos a tener primero esta cara ¿vale? ¿qué plano es? pues es el plano si este es el X y este es el Z pues este es este plano que tendremos X y tendremos Z ¿de cuál no tendremos ninguna? del Y por lo tanto si es el plano vamos a llamarle plano 1 igual a 0 ¿por qué no hay? ¿vale? vamos a hacer otro por ejemplo son muy fáciles de verdad luego habrá uno que tendremos que calcular ¿vale? pero primero vamos a hacer estos facilitos otro por ejemplo este de aquí ese plano tenemos Z ¿vale? vamos a tener altura vamos a tener Y pero lo que no vamos a tener va a ser X por lo tanto plano 2 X igual a 0 y el de abajo el del suelo pues lo mismo voy a tener X voy a tener Y pero lo que no voy a tener va a ser altura por lo tanto vamos a decir que ese es el plano 3 y va a ser pues Z igual a 0 el que no tenemos ¿vale? hasta aquí los fáciles como les he dicho a mis alumnos hasta tarde hasta aquí los sencillitos y ahora bueno lo otro también es fácil pero va a haber que hacer algún que otro cálculo para el otro para el único plano que nos queda que sería este ¿vale? este que está aquí es un plano ¿qué necesito para sacar la ecuación de un plano? pues apunta lo que le digo siempre a mis alumnos ¿qué necesito? pues necesito un punto que pase por el plano en este caso voy a tener varios voy a tener el A voy a tener el B y voy a tener el C los tres pasan por el plano que estoy buscando ¿cuál voy a tomar? pues no sé por ejemplo la misma mente ¿vale? así que lo apunto a 2, 0, 0 es el punto que voy a elegir para calcular este plano ¿qué más necesito? necesito un vector normal importante muchos alumnos me dicen necesito un vector normal necesito un vector normal si no le pones el apellido normal o perpendicular un vector cualquiera no me vale necesito el perpendicular ¿y cómo hay un vector perpendicular aquí? pues muy sencillo tengo que primero sacar dos vectores que pueda ser por ejemplo el AC y el AB ¿vale? sacaré el AC y el AB y con estos dos vectores que pertenecen al plano o son directores del plano pues yo lo que podré hacer es sacar un vector normal a esos dos ¿cómo saco un vector normal a dos vectores dados? sí, un vector normal un vector perpendicular pues con el producto vectorial ¿vale? producto vectorial una de sus utilidades es que tengo dos vectores y quiero sacar un perpendicular a estos dos producto vectorial de esos dos vectores o lo que es lo mismo el IJK que vamos a hacer ahora y el resultante que será un vector será el vector normal a estos dos dados así que pues ya tengo la estrategia y ahora simplemente lo que me falta es resolver el ejercicio primero vamos a hallar AC y AB para ello ya sabéis final menos principio primero el AC que sería final menos principio menos dos final menos principio cero final si cinco menos cinco y el AB final menos principio menos dos final menos principio tres final menos principio cero ya tengo estos dos vectores para hallar el producto vectorial como te he dicho el IJK de menos dos cero cinco y de menos dos tres cero ya sabes producto vectorial determinante tres por tres dos bloques que se restan primer bloque este es cero así que nada tres por menos dos menos seis K y menos diez J diagonal secundaria que es cero cinco por tres quince I y menos dos por J por cero también cero más cero así que el vector normal que estoy buscando va a ser primero la I que sería menos quince luego la J que sería menos diez y por último la K que sería menos seis menos quince menos diez menos seis o lo que es lo mismo quince diez seis así que si te parece lo voy a cambiar de signo a todos y así se me quedan todos positivos ¿vale? pues ya lo tenemos aquí ya hemos terminado lo más difícil ahora simplemente lo que necesitamos es hallar la ecuación del plano la ecuación general que es la que vamos a hallar y tendremos pues la ecuación general es AX más BI más CZ más D igual a cero A, B y C son las coordenadas de X y Z del vector normal es decir tendremos 15X más 10Y más 6Z más D igual a cero y ahora lo único que nos queda es el punto que para eso lo he elegido sustituir la X aquí la Y allá y la Z por aquí también así que 15 por 2 30 más 10 por cero nada más 6 por cero nada más D igual a cero o lo que es lo mismo D es igual a menos 30 sustituyo aquí el menos 30 y ya tendremos nuestra ecuación del plano que no lo he llamado vamos a llamarlo plano 4 ¿vale? plano 4 así que ya tenemos todas las ecuaciones de cada una de las caras del tetraedro plano 1 igual a cero plano 2 X igual a cero plano 3 Z igual a cero y por último plano 4 tenemos aquí la ecuación general de este plano así que nada espero que te haya gustado el vídeo espero que hayas aprendido espero que te hayas puesta a prueba es un ejercicio que le ha dado bastante leer a los alumnos de la escuela así que espero pues que lo hayas aprendido que es lo más importante y que por lo menos si te cae algo parecido pues sepas responder y sepas pues bueno arrancar que es lo más importante muchas veces en los problemas porque lo que es saber hacerlo lo sabéis hacer pero os falta esa arrancada ese comenzar a hacer el problema porque muchas veces os ponen esto y no sabéis cómo empezar luego ya una vez que ya os dan un empujoncito ya sabéis pero ese empujoncito en el examen no va a estar así que es súper importante que te hayas quedado hasta el final del vídeo y decirte pues que si no te has suscrito que te suscribas porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas y también que nos sigas tanto por Instagram como por TikTok que el contenido cambia más cortito más rápido e igual de efectivo ya sabes vídeos muy cortitos entre un minuto un minutito y medio y vamos a resolverte dudas y errores típicos de exámenes y de fichas de alumnos y bueno ejercicios que te van a ayudar a mejorar tu nota si necesitas también que te ayuden en matemáticas que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos a eso a ayudar a alumnos a mejorar su nota y lo hacemos con el programa Maths Acceleration así que te dejo por aquí las tarjetas bueno más que en estas tarjetas en las del principio un vídeo explicativo por alumnos de otros años en el que te van a contar pues eso qué hicieron qué no hicieron qué es esto de Maths Acceleration y lo más importante cómo les ayudó a mejorar su nota matemática si a ello les ayudó estoy seguro de que a ti también te va a ayudar así que ponte en contacto con nosotros ya sabes correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y trataremos de ayudarte nos pondremos en contacto contigo y lo más importante te ayudaremos pues eso a que planifiques a que resuelvas dudas y a que te prepares para tus exámenes así que muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y la tercera si te ha gustado si te ha gustado si te ha gustado si te ha gustado si te ha gustado